¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Almohada de Oro de anteriores ediciones, señoras y señores, amigos todos, gracias por asistir un año más y a la vez arroparnos en esta nueva edición de la Almohada de Oro, así como a la sexta exaltación a la carga isleña. Ya vamos por la séptima edición. ¿Quién lo diría? En primer lugar, y como hicimos el año pasado, tendrá lugar la sexta exaltación a la carga, que en esta ocasión corre a cargo de don Santiago Muñoz Romero, siendo presentado por Rafael Guirado Aguilar. Nuestro querido Guiri, Almohada de Oro y las casualidades o no de la vida, sepan ustedes que Rafa fue nuestro primer exaltador a la carga isleña. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra para darnos a conocer algo más de Santi y de su vinculación con nuestro mundillo. Si unimos el incienso, la música y el azahar a la penitencia del cargador, a la oscuridad bajo un paso, a la faja y a la almohada, entonces sí, sí llegó la primavera. Y cada año, con la llegada de la primavera, vuelvo a cumplir con aquel ritual donde los recuerdos vuelven a mi mente, aunque eso sí, cada vez más alejados en el tiempo. Recuerdo que me trasladan a una noche de Jueves Santo de 1986. Comienza a declinar la tarde y salgo de casa sin mirar atrás, aunque sé que tras los visillos del cierro, unos ojos empañados en lágrimas buscan mi adiós. Bajo mi brazo, mi almohada, mis cuerdas y mi faja. En el bolsillo, el inmaculado pañuelo que con delicadeza me ha planchado mi madre. Hoy me estreno bajo la imagen de un Cristo que siempre me impresionó. Por el camino hacia la iglesia, observo que a medida que me voy acercando, las luces de algunas calles ya están apagadas, convirtiéndose en el perludio de la inminente salida de la hermandad. Llego al lugar de concentración, justo cuando el capataz empieza a nombrar a la cuadrilla. Por los nombres, no conozco a casi nadie, aunque sus caras me suenan de haberlo visto en los ensayos. Uno a uno, el capataz va ordenando por palos a los cargadores. De repente, casi sin darme cuenta, oigo mi nombre. Tras él, escucho, no amarras, eres el refresco de la cola. Sabía que era complicado que amarrase, pero tenía la esperanza de que faltara algún compañero. Con algo de desilusión, me giro y abandono el grupo, quedándome a la espera. Pero alguien se ha fijado en mí. De repente oigo que dicen, chaval, el refresco, vente conmigo. Me giro y reconozco la voz. Aunque no sé cómo se llama, con un guiño, me hace el gesto de que le siga. Juntos nos dirigimos hacia la iglesia y tras sortear las negras filas de penitentes que acceden ya por la puerta lateral del templo, entramos en la parroquia. Con rapidez nos acercamos al paso, levanta las negras caídas y me dice, entra. Una rara sensación me invade en esos instantes. La oscuridad me rodea bajo el paso, una oscuridad que solo es rota por los tenues rayos de luz que entran por los respiraderos. Aunque conocía el paso de los ensayos, lo que estaba viviendo era nuevo para mí y casi desconocido. El olor de las velas recién encendidas y el ruido del incienso que chisporrotea por primera vez comienzan a embrigarme a los sentidos. Lentamente observo cómo saca las vueltas a las cuerdas de su almohada y mirándome me dice, ayúdame a amarrar. Ah, se me olvidaba. Me llamo. Señor don Ignacio Bermejo Martínez, séptima alcaldesa del Santísimo Ayuntamiento de San Fernando. Representante de nuestra Corporación Municipal, señor don Jesús Castro Guillén, presidente de la Asociación de Cargadores de Siempre y Junta Directiva. Señor don Santiago Muñoz Romero, exaltador a la carga de la isla en su sexta edición. Señor don Juan Manuel Reseco Colón, presidente de la Asociación JCC. Hermanos mayores y representantes de las diferentes hermandades de San Fernando. Cargadores distinguidos con la Armuada de Oro en este año 2023 y en ediciones anteriores. Señor don Enrique Fernández Fernández, cargador distinguido por la Hermandad de la Sagrada Resurrección en el año 2023. Cargadores, cofrades, amigos todos, paz y bien. Por segunda vez en esta cuaresma nos volvemos a encontrar con un atril de por medio. Pero en esta ocasión mi presentación va a ser algo diferente a la anterior. No va a ser una presentación de acorde a lo que estamos acostumbrados. Hoy no voy a hablar de tu vida familiar, ni profesional, ni de tus estudios, ni de tus innumerables logros profesionales. Ya que a lo largo de tu carrera y a raíz de tus numerosas intervenciones en actos cofrades, otros anteriores a mí se encargaron ya de numerarlas con gran maestría. Hoy, ya que un cargador va a hablarnos de la carga, me van a permitir la licencia de que os hable de cómo Santiago Muñoz Romero se convirtió en cargador. Una mágica noche de marzo de 1986, hace ya 37 años, nace nuestra amistad y desde entonces quedó marcada para siempre. Amistad que surge de compartir palo bajo la imagen del Santo Cristo de la inspiración de la hermandad del silencio. Esa imagen que fuiste capaz de denominar como la imagen del crucificado más perfecta de San Fernando, y que sin dudarlo, lo es. En principio no amarrabas, ya que ibas de refresco del último palo, pero daba igual. Esa jornada, sin saberlo, te iban a traer momentos que recordarías a lo largo de tu vida. Momentos que, como joven cargador de aquel entonces, quizás no recuerdes del todo, pero hoy, compartiendo recuerdos, refrescaremos tu memoria. Hoy volverás a revivir esos recuerdos que, sin saberlos, quedarían grabados en tu corazón para toda la vida. Y todo comenzó desde el primer momento en el que la cuadrilla entró bajo el paso, esperando la inminente puesta en carrera de aquel altar itinerante. En la oscuridad del templo, un ruido metálico llama tu atención. El abrir del cerrojo y el chirrido de los gornes suenan en la oscuridad latente, señal de que se están abriendo las puertas de la parroquía. El apagado redoble de dos tambores precediendo a la cruz de guía golpean en el silencio de la noche. Con la sobriedad y la sencillez que la caracteriza, al cortejo de esta hermandad casi bicentenaria, comienza su lento caminar. Te sobrepones al silencioso respeto que se producen a las puertas de San Francisco, guardando una imagen imborrable de aquel momento. Tras el grupo de los primeros penitentes y como salido de la nada, perciben la silueta del crucificado. Sobre las mortuorias andas y que a la luz de las velas se refleja en las paredes del templo. La renegría imagen de aquel Cristo develante y agónico semblante se recorta en la oscuridad. Suena el llamador y el paso levanta pulso. La cuadrilla, lenta y acompasadamente, se dirige hacia el dinter de la puerta. Comienzan las maniobras de salida. Las tarimas de madera crujen bajo los pies de los cargadores. Lentamente, el paso baja por la pendiente. Tras el giro, te colocas junto a la callada penitencia, a la espera de que llegue la hora de tu relevo. Parecía que el tiempo no acabaría de pasar. Al fin, el esperado momento llega. En el punto acordado, el paso hace fondo. Se levantan las caídas y con los nervios a flor de piel, pasas por encima de la zambrana. Una voz en la oscuridad te dice, ponte a mi lado. Sin darte cuenta, estás junto al cargador que ayudaste a amarrar a su almohada. Observas pensativo la oscuridad que te rodea. Apenas 19 de primavera asoman a tu aniñado rostro. Tu semblante, con rasgos casi impropios de tu edad, permanece serio. El silencio, miras hacia arriba y en las sombras comienza a distinguir unas siluetas que poco a poco van dando paso a un techo cuajado de blancas armoadas. Suena un tercer golpe del llamador. El paso levanta pulso. Vámonos, ordena la voz de cabeza. Pesadamente, el paso comienza su acompasado y lento andar. Tu primera trepa abajo él. Tras unos metros, vuelve a sonar el llamado. La voz de cabeza ordena fondo por igual. Sin previo aviso, las caídas se levantan y la voz del capataz ordena. Salimos por la banda derecha. Era el segundo surtidor de la noche. Tus compañeros salen, pero tú te quedas atrás. Cierra los ojos y te invaden una mezcla de aromas que hasta ahora eran desconocidos para ti. Aromas a incienso, acera recién encendida, aromas de madera oscurecida por el paso del tiempo. De repente, hay algo que llama tu atención, haciendo que lentamente te pongas en pie. En la oscuridad a corta distancia delante de ti, percibes un haz de luz que sale del techo. Una luz que brilla como un candil en la noche. Lentamente, comienzas a andar adentrándote en esas tinieblas reinantes, en aquella ceguera ante el silencio, dejándote guiar por él. Parado, bajo esa extraña claridad y casi sin darte cuenta, te encuentras junto a un antiguo y envejecido mecanismo de madera. Un tosco dispositivo que comunica con el techo del paso, para mover la cruz. Miras hacia arriba y la visión que tienes te sobrecoge el corazón. Una visión que te acompañará el resto de tu vida y que muy pocos han podido disfrutar como tú lo hiciste aquella noche. A lo lejos, el redoble de un destemplado tambor te saca de tus pensamientos, haciéndote volver a la realidad. Un sonido que marca el compás para andar. Un compás que se pierde en la oscuridad de la noche. El compás del santo Cristo de la aspiración. Y voy a ir tocando la tercera, amigo Santi. Pero antes, quiero que vuelvas a oír mi voz como antaño. Gracias, hermano de palo, por querer que fuese tu presentador. Gracias por esa hermandad sincera más allá del lazo sanguíneo. Gracias por haber formado parte de mi vida compartiendo el bendito oficio de la carga. Gracias por tu oficio, por tu honradez y saber estar bajo los palos, manteniendo siempre el respeto a los que nos precedieron, a los que sabían y a los que nos enseñaron el duro oficio de la carga. Santi, tuya es la voz. Gracias. 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 Señoras y señores, antes de iniciar esta exaltación, quisiera recordar a un amigo que nos ha dejado esta madrugada, a un compañero de trabajo. Cuesta, cuesta mucho mirar y no ver aquí la inconfundible silueta del patriarca de la prensa en San Fernando, don Antonio Artienza, por él, para que su legado perdure en esta ciudad a la que hizo suya, por el maestro. Descansa en paz, Antonio. Descansa en paz, compañero. Descansa en paz, amigo. El primer aplauso. Gracias. Querido presidente de la Junta Directiva y socios de la Asociación de Cargadores, los de siempre, miembros de la Corporación Municipal, del equipo de gobierno, hermanos mayores, cargadores distinguidos con esa almohada de oro, representantes del Consejo de Hermandades, representantes también de las distintas hermandades isleñas, amigos cargadores de diversas asociaciones y cuadrillas de San Fernando, presidente de JCC, señoras, señores. La defensa del oficio de nuestra carga se hace evidente hoy, cuando actos como el que celebramos no solo se encargan de alabar y de espiropear lo que consideramos profundamente propio, también y posiblemente sea lo que arrastre mayor importancia para reivindicar, dar el valor que tiene y defender como patrimonio propio la manera de andar de los pasos en la isla. Esta exaltación intentaré mezclar de la mejor manera posible estos dos conceptos. Piropear la carga que se hace en esta bendita tierra, eso es fácil. Nuestros recuerdos están llenos de momentos irrepetibles, que conservamos en la memoria como oro en paño. Es difícil y a la vez tremendamente hermoso, pero como he matizado antes, todo no se quedará ahí. Miren ustedes, para aprender a querer algo antes es necesario conocerlo. Si no lo hacemos, estaremos construyendo un gigante con pies de barro. Y para aprender a identificarnos con esta manera de llevar los pasos antes, tendríamos que saber mínimamente de su pasado, una historia que conduce irremediablemente a nuestro presente. Esta exaltación no hubiese sido posible sin la inestimable ayuda del amigo que además ha tenido la deferencia de presentable. Os hablo de Rafael Guirado, un hombre, un cargador, un estudioso de nuestras costumbres, que no solo ha defendido el sentimiento de la carga isleña durante toda su carrera, primero como cargador y ahora como capataz y como hermano de fila. Uno de los hombres que junto con otros contemporáneos suyos consiguieron construir el camino por el que hoy transita nuestra Semana Santa. Gracias por tu cariño. Hablar de Rafael es hablar de un hombre metódico, un perfeccionista en todo lo que hace, uno de los pocos isleños que es capaz de encerrarse en el archivo municipal y pasar días enteros buscando una información concreta que considera clave para sacar a la luz y despejar las dudas, las tinieblas del pasado. Varios hemos sido los que tras alguna que otra conversación lo convencimos para que el resultado de todo este trabajo que está realizando, de toda esta investigación, se fuese transformando en un libro, posiblemente uno de los libros que con mayor claridad y rigurosidad sean publicados sobre la manera en que se carga aquí en la isla y el legado que nos ha ido dejando a través del tiempo. De Rafa me sorprenden muchas cosas. Soy consciente de que es muy conocido, que colabora con diferentes medios de comunicación, además de con hermandades no solo de la provincia de Cádiz, también de Sevilla, de Málaga, entre otras. Lo que jamás pude pensar es que en una conversación que estaba manteniendo con algunos responsables de hombres de trono de la Semana Santa Malagueña, la figura de Rafael Guirado era perfectamente conocida y respetada. Escuchar cosas así, lejos de tu tierra, permítanme que les diga, es un motivo de orgullo para cualquier isleño bien nacido. De Rafael admiro su lealtad, su capacidad de trabajo, la manera con la que vive dentro de una familia que formó, junto con su mujer Susana la Tata, como él la llama, junto a su hijo Rafa, que además de ser un músico extraordinario, es uno de los jóvenes que mayor conocimiento tiene sobre el mundo cofrada en la isla, y con su hija Marta, su ojito derecho, también músico, y por la que pierde los sentidos, como cualquier padre. Dejar un legado como el que está dejando Rafael es algo a tener muy en cuenta. Ha sido testigo y ha vivido de forma directa muchos de los acontecimientos que han dado forma a la fe cofrade, no solo debajo de los pasos, ni de capataz, también en pregones, en exaltaciones y en conferencias, muchas de ellas fuera de San Fernando, con lo que eso implica a la hora de divulgar nuestra cultura. Después de tantos años, le doy gracias a Dios por encontrarme a Rafael Guirado una noche de Jueves Santo, como bien acaba de decir, bajo uno de los cristos más impactantes de la isla. Expiración, donde el silencio deja oír las relaciones de tantos y tantos cargadores en el transcurrir de los años. Ese fue el principio de una amistad de la que me siento tremendamente orgulloso y sobre todo agradecido. Muchísimas gracias, Rafael. Sin tu aportación de los datos históricos, esto, esta exaltación no hubiese sido posible. Y sin tu amistad, muchísimo menos. Muchísimas gracias, amigo. La vida del ser humano a veces la marcan las casualidades y aquella tarde estaba predestinada a que nunca la pudiese olvidar. Primavera de 1983. La calle Real, por entonces, estaba salpicada de los lunares blancos de Lepanto y de Boinas Kakis. Nuestra Constitución apenas cumplía cinco añitos y la vida estaba pasando del blanco y negro al color. Aún había sesiones de tarde aquí, en este mismo sitio, en el Cine Almirante, en el Teatro de las Cortes y en el Cine San Fernando. La confitería La Campana llenaba de olores a gloria bendita toda la Alameda y en La Plata. Se podía echar una partidita al billar o al ping-pong. La vida pasaba a una velocidad diferente. Aquí todo llegaba un poquito más tarde que en otros sitios. Lo de la movida madrileña era en Madrid y eso pillaba muy lejos. Tanto que el rápido salía de la estación a las ocho de la mañana y llegaba a tocha cerca de las nueve de la noche. Esa era la vida. No había Internet, ni Netflix, ni móviles. No se podía bajar canciones y lo último eran unos radiocassettes muy grandes que algunos se los echaban al hombro como si fuesen bombonas de butano y que también prestaron sus servicios, como veremos más tarde en el mundo de la carga. Pocos podían tener un ordenador en casa. Bueno, más que un ordenador, un procesador de texto con las letras verdes sobre un fondo negro, pero entonces eso daba lo mismo. Aquella primavera, en la calle Tomás del Valle, ensayaba el paso de misterio de la hermandad de Cristo Rey, su capataz, Antonio Muñoz. La verdad es que la hora del ensayo era un poquito incómoda. Vamos a dejarlo ahí. Serían entre las cuatro o las cinco de la tarde. El caso es que, por lo que sea, solo se habían presentado la mitad de la cuadrilla. Así que no me lo pensé dos veces y le dije a Antonio que no paraba de dar vueltas viendo el panorama que tenía por delante. Buena, yo, si usted quiere, me meto. Antonio me miró de arriba abajo como si me estuviese escaneando y enseguida se dio cuenta que mis ojos brillaban de una manera distinta. No eran pamplinas de un chaval de dieciséis añitos. Era el deseo de un hombre joven que quería ser cargado. Además, no le quedaba otra. Arrímate a la cola y ten cuidadito, chaval. Así comenzó todo. Luego, las primeras trepahitas ya en Semana Santa, gracia y esperanza, medinaceli, caridad, hasta que después de dos años vi mi nombre por primera vez en una cuadrilla. Eso ya nadie me lo podía quitar nunca. No sé cuántas veces llegué a mirar aquella fotocopia del cuadrante pegado con papel de celo en la pared de la sede, pero ahí estaba. No estaba soñando. Y sin pensarlo, me vi fajado con el pañuelo de mi abuela entre las manos y toda la ilusión del mundo y todos los años del mundo por delante. En aquel momento estaba comenzando a fraguarse una transformación que revolucionaría por completo la Semana Mayor de la isla. Aquellos años actuaron de bisagra en todos los sentidos. Fue el paso de una etapa que estaba a punto de expirar a otra que estaba deseandito de nacer. Todos los cambios son de alguna manera traumáticos. Se ganan muchas cosas, pero también se pierden otras. Cuando el corazón es joven y además está cargado de sueños, todo es posible. Y claro que fue posible. En ocasiones, y sin saber la razón, se da la circunstancia para que se produzca un relevo generacional y en aquellas juntas auxiliares, hoy grupos jóvenes, estaba el soplo de aire fresco. Esto no iba a ocurrir solamente dentro de las hermandades, también en la carga de la isla. Pero todo ya venía de antes. En 1972, una avanzadilla de estudiantes lograba revitalizar una hermandad fundada en 1759. Echémosle año. Estamos hablando de Mater Amabilis. Esto duró hasta el 77. Años más tarde, se reorganiza definitivamente y la conocemos como actualmente, con el nombre de Orden Seglar de los siervos de María Santísima de los Dolores. Entre esos jóvenes, se encontraba un hombre grande y bonachón, que posiblemente muchos de vosotros recordaréis, que después, con los años, se convertiría en un gran amigo. Estamos hablando del recordado y querido Manolo Prado. Aquel 18 de abril de 1973, hace de estos 50 años, en ese miércoles santo, bajo los palos de un pequeño paso dorado que perteneció al apostolado de la oración del sagrado corazón de Jesús, iba a producirse la verdadera revolución en el mundo de la carga. Un grupo de locos con apenas 20 años, capitaneado por José Manuel Cuello Cruz y aceptando la petición del entonces hermano mayor Rafael García Sánchez, dieron un gran paso adelante para los cambios que vendrían años más tarde. ¿Quién iba a confiar en un puñado de locos tan jovencitos, además, impensable en aquel tiempo que este reducido grupo de jóvenes, que no llegaba a 15, ensayaran por primera vez bajo una parihuela escuchando las marchas que reproducía un enorme radiocasete negro? A eso nos referíamos antes, con los servicios prestados por estos aparatos destartalados. Los que saben de esto dicen que este hecho fue el germen del cambio, no ya en el seno de las hermandades, sino en el concepto mismo de las cuadrillas de cargadores que conocemos hoy. Se estaba fraguando la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades, la JCC, pero aún era demasiado pronto. Esta revolución en Cofrades de finales de los 70 y comienzos de los 80 cambiaría muchas cosas. Hasta el momento el oficio de la carga era eso, un oficio, un trabajo con el que llevar unas pesetas a casa, como se había hecho siempre, desde aquel noviembre de 1681 en el que la Virgen del Carmen fue trasladada en procesión, cargada en unas andas desde la capilla de Santa María en el castillo de San Romualdo hasta aquella primitiva iglesia recién bendecida con el nombre de Santa Teresa y San Joaquín y que es hoy la que todos conocemos como la iglesia conventual del Carmen donde se le rinde culto desde entonces a la patrona. ¿Qué coste? Esta es la primera vez que de forma documental se verifica el traslado de una imagen por una cuadrilla de hombres que la portan. De momento pongamos esa fecha de 1681 como la piedra de salida aunque probablemente pudo ser antes si bien está en el aire hasta que no aparezca cualquier otra documentación este dato va especialmente como aclaración para todos aquellos que afirman tajantemente que eso de la tradición en la carga en San Fernando nace en los años 40 con la creación del almohar. No, no es así fue casi 250 años antes de esa fecha al principio para recordarlo no se utilizaba absolutamente nada el varal de la parihuela la maera y el hombro ¿se imaginan ustedes quienes la llevaron? Yo creo que sí no podía ser otros que los hijos de la mar los salineros los mariscadores los marineros esos cañadillas que pusieron por primera vez sus hombros para que los andares calentes y suaves de la isla se quedasen para siempre en el corazón de la patrona y también en el nuestro El oficio de la sal ha sido históricamente una pieza fundamental dentro de la economía de la ciudad prácticamente desde sus orígenes hasta la primera mitad del siglo XX últimamente la industria salinera fue el motivo de la tesis doctoral de mi amigo Alejandro Díaz que ha dejado para las siguientes generaciones un tratado amplio y detallado de aquella forma de vida de aquella sociedad el parque natural de la bahía abraza a esta isla y la impregna de carácter las marismas fueron moldeadas en un entramado de caños que conducían las aguas a través de compuertas del principal hasta amansarlas en las tajerías allí el sol y el levante se iban encargando de cristalizar en escamas blancas la sangre misma del Atlántico un oficio milenario del que nuestros antepasados formaron parte desde niños primero como hormiguillas cargando y descargando burros de sal y luego como operarios de pleno derecho que ya habían aprendido a dominar el oficio de la alquimia el oficio de las salinas esa forma de acompasar el paso de lado a lado ofrecía más comodidad en las tareas de la carga ya fuese sal pescado o desestivar un barco en el puerto y esa de una u otra forma es la que se fue aplicando a la carga cofrade simplemente por sinergia porque así se hacían las cosas y así la habían aprendido un rasgo en común de la forma que tienen de andar los pasos en las ciudades y pueblos de la Andalucía costera es precisamente esa independientemente si la carga se realiza con almohada costal o con molías o si se carga a hombro o con el cuello y también es la nuestra con todos los matices y circunstancias particulares que la hacen única nuestra y también es nuestra y para que nos demos cuenta de su importancia ha generado en sí misma una cultura propia incluso un lenguaje con palabras y expresiones que son un verdadero tesoro y que nacieron de todos aquellos hombres que esperaban la primavera y la semana santa para sudar el jornal de cada día la historia que os estoy contando la sabemos o la deberíamos de conocer todos asociaciones como la de cargadores los de siempre y actos como este son muy necesarios para que no se olvide nunca poner en valor algo que nos pertenece a todos dentro de las líneas que habéis trazado como asociación hay una cosa que me gusta especialmente la de la escuela de cargadores esos primeros renglones tienen que ser escritos con una especial dulzura enseñando no sólo el oficio sino la tradición y las razones históricas por la que nos apasiona ser parte de nuestra semana santa yo estoy a favor de una evolución natural que siempre es necesaria y aporta frescura pero teniendo muy claro los márgenes que no tendrían que saltarse los conceptos y el respeto que se merecen aquellos que fueron trazando un camino que ha llegado hasta nuestros días es mucho más que un estilo de carga lo que nos estamos jugando sino lo que defendemos si no lo defendemos como se merece es un cachito una porción de nuestra propia identidad la que está en juego hagamos que las nuevas generaciones se sientan orgullosas de la manera que tenemos en la isla de llevar los pasos hagamos que las arrugas que el tiempo fue dejando en la piel de la historia en nuestra carga merezcan la pena que todo el sudor derramado por tantos y tantos hombres que fueron abriendo el camino tengan un sentido que tanta devoción cosida al nudo de una faja que tantos quietos que tantos mecíos con el izquierdo para adelante que han salpicado de gloria las esquinas de este pueblo merezcan la pena que José Marín Arito Pepe Marín Huerta José Tinoco Nicolás y José Carrillo o Perico Sánchez Mané se sientan orgullosos de nosotros es un patrimonio que estamos obligados a defender como isleños como cofrades y también como cargadores ahora vamos a poner un poquito las cosas en su sitio en este momento tengo que agradecer y vuelvo a repetirlo la documentación aportada por mi amigo Rafael Guirado echemos marcha atrás en el tiempo imaginarnos que hemos despegado un dron que es capaz de viajar de sobrevolar cualquier época además nos ofrece imágenes de lo que está pasando vamos a mandarlo no ya a la última etapa del siglo XVIII sino a 1850 probablemente el año de nacimiento del primer capataz del que se tenga referencia histórica en la isla José Don José Marín el viejo que desde finales del siglo XIX y hasta 1916 cuando fallece se encarga de la puesta en pie de nuestra semana mayor cuando su etapa termina deja al frente de los pasos a su hijo Don José Marín Huerta ha nacido la primera saga de cargadores y capataces en la isla desde ese momento igual que lo hiciese su padre sería el encargado de todas las salidas profesionales en aquel San Fernando de principios del siglo XX en ese trabajo es ayudado por sus dos hijos José y Lorenzo así como por José Tinoco Mera y aquí vamos a hacer un quieto nos encontramos ante una figura crucial para lo que con el paso del tiempo se convirtiese en un estilo de carga propio se dan diversas circunstancias que motivan este hecho la primera de ellas es el cambio de la propia estructura del paso aumentan considerablemente sus dimensiones después de ese momento también comienza a cambiarse las andas no más grandes que unas parihuelas que podamos conocer hoy por hoy que estamos acostumbrados a ver en cualquier vía crucis de cualquier hermandad lo hacen por unas mesas que permiten una mayor amplitud y lucimiento de las imágenes pero eso necesita de más personal se pasaría de cuadrillas compuestas por 12 o 14 hombres a cuadrillas de entre 20 a 25 algo muy curioso que mi amigo Rafael me hizo saber es que aunque está sin constatar muy probablemente en aquellos primeros años las cuadrillas de cargadores tuviesen que correr con otros trabajos auxiliares de las hermandades así podríamos decir que eran los responsables de montar y desmontar los pasos trasladar los enseres y los atributos de las hermandades del almacén a la iglesia y viceversa e incluso encargarse del exorno de los pasos para su salida profesional así llegamos a don José Tino Comera nacido en Vejer de la Frontera y discípulo de Marín desde los años 20 que después de ejercer por un largo tiempo la carga toma el relevo definitivo como capataz en 1941 aquí haremos otro quieto él es el que introduce nuevos conceptos que se han mantenido hasta hoy en día como el de la talla solía arrimar al personal a una pared y distribuir los palos conforme a la altura de cada uno pero además de eso lo que deja su nombre para siempre en la historia de la carga es un matiz exclusivamente nuestro el medio ganchete algo que hoy por hoy está prácticamente en desuso que aún se podía ver en los 80 y 90 yo lo he utilizado que pocos saben interpretarlo de forma correcta y que entre otras tiene la ventaja de que en momentos duros del camino da el espacio para incluir otro hombre más por palo lo que alivia considerablemente el trabajo en aquellos años su cuadrilla la cuadrilla completa incluido capataces cobraban 100 pesetas don Nicolás Carrillo López fallece el 22 de abril de 1989 en San Fernando rodeado de su familia y seres queridos y por supuesto también de su cuadrilla otro de esos nombres que por derecho propio está en el Olimpo de la calle también es necesario y de justicia mandar el dron de aquella isla de los años 50 donde José Rufino y Perico Sánchez Canto empiezan en el trajín de la carga en el 54 fueron los primeros capataces del Santísimo Cristo del perdón del barrio de la casería Perico se retira en 1982 y paramos el paso y damos el último mesío el más contemporáneo de los que podíamos definir como los últimos de aquella saga que marcaron para siempre nuestra identidad debajo de los palos nos referimos a José Carrillo Tinoco Nene Carrillo con él finalizaría una saga de varias generaciones de cargadores de capataces y de cuadrillas de la isla José cuando era chico andaba por los almacenes de las hermandades como por su patio entonces eso de las casas de hermandad aún siquiera era un sueño demasiado lejano como para tenerlo en cuenta en los traslados cuando su padre se daba cuenta el niño ya estaba colgando de aquellos palos que tanto marcarían su vida y también la de esta ciudad algunos años después estaban empapándose sin siquiera saberlo de la pura esencia de la semana santa de la isla Nene es el que vive junto a su padre esa transición en la carga por aquellos con la creación de la asociación de jóvenes cargadores por aquellos años con la asociación de los jóvenes cargadores cofrades en 1978 cuadrilla de hermanos cargadores de Cristo Rey en el 81 y la cuadrilla de hermanos cargadores de Nazareno en 1982 el número de hermandades que contaban con sus servicios se limita solo a misericordia su padre se retiró definitivamente en 1987 quedando Nene oficialmente como capataz este hecho me recuerda el traspaso de las llaves del cante de Caracol a Camarón de la Isla fíjense ustedes cuando en la peña la perla de Cádiz Caracol se arrancaba por fandangos que eran respondidos por una garganta llena de frescura de grandeza y de juventud de José Monge en esa mano que Caracol puso en el hombro de José iban las llaves maestras que abrían la eternidad del cante el traspaso de poderes y ese nacimiento inesperado de un puñado de niñato que estaba dispuesto a cambiarlo todo se iba haciendo poco a poco realidad al principio con resquemor nunca es fácil ceder el cetro luego con indulgencia con caballerosidad con elegancia Nene fallece un 18 de junio de 2014 con él desaparece una saga de capataces de más de 100 años ahora que hemos recordado los principales nombres que han marcado la historia de nuestra carga bien está regresar a 1973 ya ha llovido desde entonces pero en la memoria de muchos de nosotros aún perdura aquella primera avanzadilla de lo que años más tarde sería el traspaso de poderes definitivos debajo de los pasos en esta ciudad nos referimos a la idea que se fragó en aquel grupo de jóvenes que terminaría revitalizando a una de las devociones más antiguas de la isla esa que el tiempo fue olvidando hasta convertirla en una imagen más del templo mayor de San Fernando nos referimos a la virgen de los dolores a la madre dolorosa aquella primera madre amable que cumplió el sueño de un grupo de entusiastas que conseguía introducir en aquellos días santos esa devoción impresionante y esa imagen de San Fernando y aquí me detengo y lo hago con uno de los crucificados más hermosos más tremendamente arrebatadores que tenemos en nuestro patrimonio el Santísimo Cristo de la Buena Muerte primer Cristo que esculpiese nuestro querido y recordado Alfonso Berraquero una obra maestra un capricho que la vida regaló a esta ciudad y a su Semana Santa desde entonces es la cruz de guía el faro que traza el camino del hombre y de la fe antes como hermandad ahora como orden seglar este periodo de cambio comenzó a fraguarse con las primeras cuadrillas de hermanos Mater Amabilis y Cristo Rey fueron los primeros ejemplos para hablar con propiedad hay que haberse pasado horas y horas en registros archivos buscando las familias y hablando con ellas es decir investigando de una manera seria no en tertulias o no solamente que también están bien en tertulias de amigos porque la historia de la carga en San Fernando tiene un peso específico un valor que no nos pertenece de manera individual sino de forma colectiva ese es el patrimonio inmaterial que hay que conservar con la dignidad que se merece de esa forma tan solamente de esa forma no erraremos el tiro sino sabe Dios lo que pueda pasar a veces en la vida es necesario parar y pensar dar unos pasitos para atrás y comenzar a caminar un poco más unido todos estamos en esa obligación todos tenemos que estar a una que nos están gritando desde la historia estos nombres que acabamos de recordar y que es nuestra obligación conservar lo que los años fueron fundiendo en el alma de la isla ahora les hablo como cargador porque siempre ese es lo que se siente como se siente y lo que se ha sido hechos de menos los sonidos el silencio roto del crujir de las maderas como el vientre sagrado de un galeón alpairo nunca he rezado mejor que debajo de los palos entre esas cuadernas alargadas cuando los ojos se cierran y se abre el corazón cuando el sudor riega caminos de esperanza entre las piedras de la calle cuando abre el izquierdo y lo iguala el derecho de forma natural acompasada casi como en un baile casi como en un beso madre déjame ser cargador que tengo el alma llenita de los poemas que vuelan en la sal de la salina de los atardeceres malvas de este viento de levante que se enreda y que se eriza por las almenas blancas de los barrios de la isla madre déjame ser cargador y mecer con la pleamar un sueño de libertad que me empuja a la marisma déjame ser marinero capataz y cargador deja que mis pies descalzos caminen a barlovento deja que me lleve el viento entre caños y entre puertos entre estrellitas del cielo déjame ser marinero déjame ser cargador déjame llevarlo madre por las marismas de Dios Muchos lo saben otros igual no que la isla de San Fernando es junto con Cádiz Jerez y el resto de los puertos de la bahía uno de los pilares del flamenco aquí tenemos gente que de eso sabe mucho también y a su vez el flamenco forma parte de ese conjunto de pasiones que también se amamanta de la semana santa el sonido sordo de los tambores abre la puerta al cante más espontáneo más genuino más natural más nuestro que la saeta aquí se paran los tiempos y los mecíos se transforman en caricias aquí las aceras de la calle se hacen reclinatorios y confesionarios abriéndose el alma de par en par sin dar ninguna explicación aquí se reza en medio adoquín acunando a las estrellitas del cielo así escuchando a las estrellas y a las estrellas a llevarte a ay 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 entra viento oh 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 Y con puesta Hay por estero 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. estar con paz de las marimas Bueno, ya les hablaba que la saeta es algo diferente Ahora todo es distinto, es cierto Vivimos en un mundo global que encerramos en nuestro teléfono móvil Todo está a nuestro alcance, lo bueno y lo malo El bien y el mal A la espera de un clip y eso hace que las cosas sean muy diferentes Hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo Pero eso no evita ser autocríticos con nosotros mismos Aceptar la posibilidad de haber cometido errores De haber hecho algo mal De que hemos fallado Lo malo no es reconocerlo Lo malo es no saber dónde está el error En los años que nos ha tocado vivir Mucha gente joven sueña con ponerse un costal Cuando aún no se sabe siquiera para qué sirve una almohada Esa responsabilidad ahora es nuestra Como antes lo fue de tantos y tantos Que nos abrieron el camino Ahora se hablan de chicotás antes que de trepás Y de costeros antes que de bandas Quizás yo sea uno de los que vea los toros desde la barrera No lo niego Nunca jamás me he implicado más de lo necesario en ninguna cuadrilla Y siempre, hasta el último día Lo he dado todo debajo de los pasos de todas y cada una de ellas Algunos Esta manera de actuar la ven como pecado Yo la veo como necesaria Mirar todo desde una cierta distancia Te da una visión de conjunto Y lo que veo Es que en demasiadas ocasiones Se ha perdido el tiempo En disputas innecesarias Entre nosotros mismos Unas disputas que solo han alimentado Algunos egos Pero poco más Y mientras cuando Lo damos todo por hecho Una generación Entra y nos adelanta Por la derecha Y pone en solfa Esta seña de identidad Que nos hace únicos No quiero que nadie Me tache de alarmista Ni que Tampoco estoy metiendo miedo Ni muchísimo menos Pero todos somos conscientes De lo que Nos estamos jugando Sabemos y vemos Que hay Nuevas corrientes En el mundo de la carga Que están ganando terreno Por día Con esto No estoy diciendo Que nuestro patrimonio Está en peligro Pero sí Que posiblemente Nos encontremos Ante una tesitura Un punto de inflexión Que marque la trayectoria De nuestra carga En las próximas décadas Y de eso Todos somos Los responsables Todos y todas Somos los responsables Hay que ser valiente Y en esta oportunidad Que se me ofrece No puedo volver la cara Y detenerme exclusivamente En el perfil Amable De la moneda Que está muy bonito Pero que no solamente Existe este perfil Si hoy estamos aquí Es porque Todos Somos unos enamorados De nuestra semana santa De la forma En la que andan los pasos Y de Como somos capaces De vivir La fe A través de los sentidos Hombres y mujeres De este pueblo Somos los herederos De algo único Pero tremendamente frágil Vamos a presumir Claro que sí Pero lo principal Es que Tomemos Las decisiones Correctas Y al final Todos vayamos En un mismo sentido Sé que a veces Hay comentarios Que pueden resultar Algo incómodos Lo sé Probablemente este sea Uno de ellos Pero también Son necesarios Para abrir los ojos De una vez por todas No podemos cerrarlos Y dejar Que nos ganen Las modas O los caprichos El camino está hecho Ahora solamente Hay que caminarlo Tan solamente eso Es curiosa La manera que tienen Los pueblos De hacer las cosas Todos Hemos Mamado De los mismos pechos De esta historia Que nos arrastra Al llanto Que es la máxima expresión De la sensibilidad Que tiene el ser humano Y yo he visto llorar Entre los rizos plateados De un respiradero Yo he sentido Cada lágrima Como si fuese mía Como se iban Clavando En la mirada perdida De una devoción infinita Que yo tenía El privilegio De mecer Delante de sus ojos Y lo hacía A los compases De la isla Los andares De la isla Saben a sal Y a coquina A candelas Encendías A hierbabuena Y canela Y al chato Por alegría Los andares De la isla Están llenos De levante De padre nuestro Y de cante De callecitas estrechas De pasos Elegantes De los hombres De esta tierra Los andares De la isla Son como palomas sueltas Como besos en el aire Como el sol De primavera Como estrellas En el cielo Como poetas Como los brazos De un poeta Todos Todos los que en algún momento De nuestras vidas Hemos decidido Ser un eslabón De la cadena Hecha tradición Del esfuerzo De la fe Todos los que Sentimos tocar La gloria Por un momento Mientras estábamos Acunando las devociones De todo un pueblo De todo un pueblo Y las nuestras Todos los que hemos Amarrado nuestro corazón En la almohada Los que sumimos Mirar a los ojos De Dios En la sufida penumbra De un paso A todos ellos Gracias En mi vida Como en la de tantos otros Hubo una primera vez Una primera trepá Que me emborrachó De sensaciones Y que me hizo Jurarle amor eterno A esta forma de vida He pertenecido A la asociación De jóvenes cargadores Cofrades En la década De los 80 y 90 He sido rabiosamente feliz En todas y cada una De las cuadrillas A la que he pertenecido Después de algunos años En Barbecho Por mi trabajo Y básicamente Por estar fuera de la isla La hermandad de San José A la que me enorgullozco De pertenecer Digamos que me rescató Para el mundo de la carga Con ellos compartí Momentos irrepetibles En todos los 1 de mayo Que viví siendo Los pies del patrón Y para retirarme La vida Me había reservado Una de las dolorosas Más bonitas de la isla Esa con los colores De la mar Clavaditos En todos sus perfiles La piedad Y varios años La llevé Hasta que cayó La última hoja De ese calendario Que había abierto Aquella primavera De 1983 Y que se cerraba Para mí Y para siempre además En 2014 Viví la última trepada Y lo hice Compartiendo palo Con mi hijo Santi Y una marcha En la calle ancha Que no voy a poder Olvidar nunca Esa ha sido Una de las pocas veces Que he llorado Bajo de un paso Nunca quise ser Protagonista En cierta medida Siempre He sido un egoísta Un ladrón De momentos Que ahora conservo Y que los disfruto Como entonces En la más estricta Intimidad He tenido el privilegio Y la fortuna De llevar sobre mis hombros A la Santísima Virgen Del Carmen Y la vida También me premió Sentirme en Málaga Hombre de Trono Y llevar durante un tramo A la Virgen del Rocío En la aldea De Almonte ¿Qué más Puedo pedir? Tan solo puedo dar Las gracias A todos Y cada uno De los compañeros Que durante estos años Hemos compartido Cuadrilla Palo Con haber cargado Con algunas De las leyendas De nuestra Semana Santa Entre las que se encuentra Mi querido Y admirado Rafael Guirado También Hay sueños Que jamás Pude cumplir Como mecer Al curro Del Domingo de Ramos Por Jorge Juan Pero eso nunca Pudo ser Aunque de alguna manera Me reservé un órdago Que he cantado Sin complejos A la vida Mis dos hijos Santi Y Alberto Ya sueñan Debajo del Cristo Atado a la columna Por mí Y créanme Cuando les digo Que no veo forma Más bonita De decir adiós Antes de hacer El último fondo Quiero agradecer Primero A la Asociación De Cargadores Los de Siempre Por pensar en mí A Mari Carmen Roa Bueno Por poner el alma En la saeta Y a Rafael Guirado Por la información Aportada Y por tantas cosas Y a todos ustedes Por prestarme Su atención Durante este ratito Que vayan estos versos Por todos Los que nos precedieron Y esta levanta Por ellos Por los cargadores Diejos Los de babuchas De esparto Los de pañuelo En el cuello Los que llevan Por rosario A la virgen Del carmelo A los hombres De la mar Pescadores Marineros Hijos del hambre Y la sal Y del verde Del estero Cargadores De la isla Esta levanta Por ellos Que el corazón Va a tocar Las puertecitas Del cielo Muchas gracias 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 Bueno Después de esta magnífica Exaltación Que nos ha dado Santilla Uno se queda Sin palabras ¿Eh? Continuamos Antes de comenzar Voy a hacer un poco crítico Y pido perdón De antemano Por mis palabras Voy a expresar Lo que este pequeño Grupo de locos Que formamos La junta directiva De la asociación Siente Y como se suele decir Padece En la mente de todos Estarán las asociaciones De cargadores Que con el paso Del tiempo Desaparecieron Y han quedado En un mero recuerdo Bien por no potenciarlas O apoyarlas O bien por desiria Que no creo O por actargo Como fueron Amigos del cargador La ACI Asociación Nicolás Carrillo Entre otras Pues bien Seamos realistas Todos nos congratulamos Y felicitamos Que los de siempre Homenajeen A antiguos cargadores En este acto Que cada año Adquiere mayor fuerza Pero también Somos conscientes De que sin apoyos Y con una masa Social pequeña Pues tan solo Contamos con Unos escasos 30 socios Es imposible Seguir acometiendo Proyectos Y mucho menos Sobrevivir Con el paso Del tiempo No quiero ser Abarmista Pero a nosotros Nos pasará lo mismo Que a los que Nos precedieron Pasaremos al olvido Si no ponemos remedio Y este pequeño homenaje Desaparecerá Al igual que la asociación En vuestras manos Está el apoyarnos Y potenciar la asociación A pesar de las corrientes Actuales Que desafortunadamente Siguen torpedeando Nuestro estilo Nuestra tradición Nuestros andares Nuestra manera De llamar a las cosas Única Y heredada De nuestros mayores Publicitándose Cada vez más En programas O tertulias De tres al cuarto Defendiendo lo indefendible Como es implantar O al menos Intentarlo Otra forma De llevar los pasos Que en la isla No Y lo digo en mayúsculas No tienen cabida Digan lo que digan Pues lo que Los que la promueven Es por puro ego Dicho esto Continuemos En esta ocasión Hemos vuelto a buscar Que no es tarea fácil Homenajear a cargadores antiguos Cargadores de varias épocas Personas retiradas Algunos ya Hace algún tiempo Y que no sonarán Sus nombres O sí Defensores de nuestras tradiciones Y de nuestra particular E única forma De portar Nuestros Cristos Y vírgenes Ellos han demostrado Su saber Debajo de los pasos Año tras año Por todo esto Y por tantísimas cosas más También les entregamos Un diploma Donde textualmente Se reconocen sus esfuerzos Y anhelos En defensa De nuestros andares Y nuestro estilo propio Honestamente Esperamos que este año La elección De los galardonados Sea del agrado De todos los presentes O al menos A su inmensa mayoría Comenzaremos entonces A nombrar A los distinguidos Con la almohada de oro De la asociación En su séptima edición Don Felipe Rivero Varela Felipito Don José Fernández Ocaña Pepe El Guardia Don Manuel de la Muela Vega Don Manuel Infante Pino El Negro Don Gonzalo Cabeza López Ahora sí Comenzamos nuestro homenaje Para lo cual rogaría Como siempre A los nominados Suban al escenario Antes de ir Desglosando un poco De vuestra trayectoria Como cargadores De nuestra querida isla Con anécdotas Incluidas Que nos habéis contado Y que ya En la anterior edición Gustaron tanto Al público asistente Ahora por favor Subir al escenario Donde os haremos Entrega del diploma Donde se os reconoce Como almohada de oro En este 2023 Y a todos los presentes Como ya es costumbre Pongámonos en pie Y démosle un fuerte aplauso Aunque ya se lo habéis dado antes A estos cinco grandes cargadores Gracias A todos los presentes los galardonados y continuaremos con el acto. Gracias. Sin más dilación, pues ya no me enrollo más, llegó el momento. Protocolariamente empezaremos por el más veterano de los presentes. Don Felipe Rivero Varela. Felipito, como era conocido, nació en la isla el 17 de julio de 1951. Del barrio de la Iglesia Mayor, concretamente en la calle Albardonero 21. Comenzó a los 16 años a cargar su primer paso, que fue el de la Virgen de Gracia y Esperanza. Nos comenta que su primo Tinoco, que trabajaba por aquel entonces en la Yesería Martínez, lo mete en la cuadrilla. Siempre carga medio lanchete. Es hijo y nieto de cargador. Con Nicolás Carrillo, carga columna, misericordia, afligido, caridad, Veracruz, al que llamaban, con todos los respetos, el Miura, pues según él, era el más pesado de todos. Perdón, la Virgen de los Dolores, la Soledad, siempre en la cola, y ejerciendo de patero la mayoría de las veces. Sus compañeros de fatiga eran el Cala, el Purga, Carmelo, Niño Félix y Chico Carmona. Nos dice que en los años 60 le daban 10 duros por paso, y que con el paso de los años entre 15 y 20 duros. Y un mes antes, en la RAN, ya comenzaban los movimientos de las cuadrillas de Nicolás para las maeras, y formalizar así las mismas. Nos dice que el pupo, que era la voz de cabeza en la Lola, siempre lo mandaba a la pata de la cola. Deja de cargar en el año 1984, con Nene Carrillo concretamente en Misericordia. En animadas charlas, y como curiosidad, me habla de dos vocablos que yo no conocía, o al menos había oído muy poco. El primero, guiñapa, para referirse al dinero que se le daba a cada cargador por su trabajo. Y el segundo, remojá, para señalar cuando un cargador dejaba alguna trepa a otro. Dejar una remojá. Curioso. Nos habla de tres anécdotas que recuerda con cariño. La primera, con Juan Paché, que le daban el dinero para comprar pescado frito, y cuando venía traía como muso dos o tres rodajas. El resto ya se lo pueden imaginar. La segunda en Cádiz en 1980, el año que Nicolás y su cuadrilla van a luz y agua. Hace cambiar los palos para poder cargar y amarrar, pero claro, un paso hecho para cargar al estilo gaditano. Donde entran muchos más cargadores, modificado, solo entran cuatro por palo. El paso no pesaba, sino lo siguiente. No podían con él. Cada dos por tres, fondos. Y encima los cargadores gaditanos, que se quedaron sin poder cargarlo, increpándoles todo el recorrido con la cariñosa frase de Esquiroles. Lo define como horroroso ese día. Y por último recuerda cuando el Viernes Santo, fiel a su cita anual con la soledad, y en la Santa Cueva, doña Casilda Ampuero, marqués y viuda del general Varela, se acercaba a la misma y en esos momentos cuatro cargadores le hacían una reverencia muy educado a ellos. Ella abría su bolso para darle dinero para los cargadores. De lo dado por la señora marquesa, el resto de la cuadrilla, como era lógico, ni lo olían. Le impone la insignia su hijo, Francisco Rivera García. Gracias. 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 Le impone la insignia su hijo, Víctor José. Gracias. 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 Seguimos con los galardonados, es el turno de don Manuel de la Muela Vega. Nacido en Cádiz, pero criado en la isla. Nacido el 22 de julio de 1958. Comienza a meterse debajo de los pasos en el año 77 de la mano de Paco Carrillo, ya que los dos coincidieron por esa época ahogando en el Club Deportivo Bastora y fue Paco quien lo metió en la cuadrilla. Su primer paso fue Efe Homo. Además, cargó Misericordia y Columna con Carrillo. Con la AFI carga santo entierro, desamparados, humildad y paciencia. También carga algunos años en Barbate. Mayoritariamente, Manuel cargaba los pasos de Cristo, aunque estando en columna lo pasaron a la cuadrilla de lágrimas. Deja de amarrar en los palos, siendo ya un pureta, pues no se retira hasta el año 2017. Comenta que llegó a cobrar hasta 3.500 pesetas por cargar. Como no hay dato cuenta que un año cargando en Efe Homo fue donde un hombre mayor se metió debajo del paso y su ocurrencia no fue otra que de acostarse entre los palos. Imaginaros, la imagen era un cargador antiguo. El motivo a saber. Os parecerá breve su currículum, pero lo que pasa es que a Manuel hay que sacarle las cosas con saca corcho. Le impone la insignia su hijo, Jesús de la Muela. Gracias. 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 El siguiente galardonado no es otro que don Manuel Infante Pino, más conocido como el Negro. Nacido el 14 de mayo de 1959 en Huelva y con un año sus padres se trasladan a la isla, concretamente al barrio de La Pastora. Actualmente es el socio número 9 de la JCC. Ha sido pregonero del cargador en el 2018. El Negro, como es conocido de sobra en el mundillo de la carga, comienza sus primeros pinitos en los años 76 y 77, con la cuadrilla que ellos denominaban de los solitrixis, donde hacía las maeras sin cobrar. Su primer paso fue Veracruz con Perico Sánchez y de Promesa. Ya en 1978, con Bamé, carga expiración, siendo el capataz el pelado. Al año siguiente, en 1979, ya creada formalmente la JCC, carga las cuatro hermandades que por aquel entonces portaba la asociación, Medinaceli, Huerto, Expiración y Soledad. Ha portado casi todos los pasos de la isla y ha tenido a su cargo la JCC. En 2018, finaliza su andadura como cargador donde empezó, en el Cristo de la Expiración. Y lo hace de la manera más bonita y soñada que puede hacer uno de los de abajo, cargando con su hijo, dejando en ese momento el relevo generacional asegurado. Entre muchas de las anécdotas destacamos unas cuantas. La primera, el primer año con Medinaceli, donde nos dice que estaban literalmente acojonados antes de la salida. Pues se comentaba que la gente de Carrillo los iba a sacar a colnavajas. Lógicamente, eso no pasó, ni mucho menos era verdad. Pero el miedo no se los quedó a ellos nadie. La segunda, en la calle San Servando, como un perro ladrando en un balcón, un saetero cantando en ese momento y el perro que salta del balcón y se mete debajo del paso. Estuvo el perrito, merodeando, debajo del paso un ratito. A lo mejor el pobre quería una trepadita. Otra, siendo mayordomo, mamé en Expiración, ese año, para la conviada a los cargadores, le estaba preparando los bocadillos de tortilla francesa con su señora. Y no se le ocurre otra cosa que echarle pan rallado, para darle consistencia. La pobre mujer le dice, esto se lo van a comer así. A lo que contesta, esta gente, después de cargar, se comen lo que sea. Aquella tortilla estaba dura como un ladrillo. La duda es cuánto se la comieron. Y la última, en el año 65, con la Virgen de la Esperanza del Silencio. Media hora antes de salir, aparece Francisco Ruiz Miguel con su apoderado. Para cargar de promesa, eso sí, vestido muy pijo. A la que Tomás Cruzeira, urgentemente, le buscan a usted unas camisetas, un pantalón, pues imaginaros la indumentaria para ir debajo. Resumiendo, lo meten en el penúltimo palo, cuando se dan cuenta que al meterse llevaba una cadena de oro de un dedo de grosor. Lógicamente, se la quitó y se la dio a la apoderado. Pero ahí no queda la cosa. En la segunda trepa, su comentario fue, prefiero siete corridas de miura antes que meterme debajo de un paso. Le impone la insignia, Juan Marceco, presidente de la JGC. Gracias. 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 En el año 82, con Nene Carrillo, en Columna y Misericordia, además de un año en El Resucitado, también con él. Nos dice que siempre ha cargado, como se suele decir, de mármol a mármol, sin relevo. Se retira en el año 2010 en Misericordia, concretamente en La Magna, y como anécdota de ese año, nos dice que cuando fue amarrada se equivocó de paso y amarró en el huerto. ¿Sería porque lo vio dorado en el paso o casualidades de la vida que aún no habían amarrado en ese palo? Recuerdo con cariño el domingo de Bucherito de Rosa en el Naca y por la noche la ropa vieja en la peña de Nicolás Carrillo, donde vivía un rato de convivencia con las cuadrillas. Así como cuando Joselito Moreno y Jesús cantaban saetas debajo del paso en la calle San Nicolás. Gonzalo formó parte, como miembro destacado, de aquella cuadrilla de Nicolás Carrillo, comandada por Nene Carrillo, en el paso de misterio de Columna, que al decir de muchos, y no sin razón, por su poderío y andares, alcanzó unas cotas de perfección difícilmente inigualables. Cuenta que el moro, aguador de la cuadrilla, ponía detrás del paso un vaso de agua para la levantada a pulso. Me dice, y no es el único, que me ha comentado esto, os diré que Paco el comandante colocaba un paquete de dodotis de los pequeños con una carruxa de cabeza a cola. Y cuando el personal decía, Paco, el dodotis pata al palo, lo movía hasta el mismo para que de esa manera tan graciosa de darles un toque enderezaran los cuerpos. También Gonzalo comenta que Paco siempre estaba atento a los cargadores, colocando bolsas de naranja y limones en los palos. Hoy en día esto se está perdiendo o se ha perdido. Le impone la insignia Paco Comandante. Gracias. 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 Bueno, una vez finalizada la entrega de los reconocimientos, voy a ceder la palabra, como siempre, a Iñaki, para que cierre el acto y nos cuente, si quiere, algo. Que hoy Iñaki ha sido protagonista en una de las fotos. En dos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ha sido un acto realmente entrañable, muy bonito. Y tengo que felicitaros a ti, al presidente de la asociación, que no lo veo aquí. Enhorabuena por el acto, porque ha sido realmente entrañable. Y lo ha hecho por varios motivos. Santiago Muñoz ha sacado un dron con muchísimo arte y nos ha trasladado, ha ido dibujando lo que ha sido la Semana Santa de San Fernando. Realmente, de una manera extraordinaria. Yo estaba ahí y no sabía si estaba asistiendo a una exaltación o como si estuviera pintando un cuadro donde estábamos viendo la estampa de la Semana Santa de la isla. Lo ha hecho extraordinariamente bien. Tú mismo lo has dicho, que te has utilizado toda la sapiencia que te ha trasladado Guiri de los trabajos que él hace, que ha recopilado a lo largo de su vida. Y es agradecer, yo también te quiero agradecer eso. Porque realmente habéis dicho, tú lo has dicho Santi y lo has dicho tú también, que la Semana Santa, el estilo de la carga en San Fernando, tiene un pequeño problema. Y es verdad. Vosotros, los cargadores, vosotros los distinguidos hoy, y todos los cargadores que estáis aquí, no solamente lleváis sobre vuestros hombros el peso de todos nuestros pasos. No. Lleváis algo muchísimo más importante. Lleváis sobre vuestros hombros el peso de la tradición. Y eso hay que encontrar la manera de perpetuarlo, de que eso continúe para siempre. Porque es cierto que el brillo de lo nuevo muchas veces nos está cegando. Y eso tenemos que estar muy pendientes porque no puede ocurrir. Tenemos que luchar porque lo nuestro, lo de siempre, perdure, como ha dicho Santi. Tenemos que luchar porque eso carga a la ciudad de identidad. La isla no sería la isla sin esa manera que ustedes habéis demostrado de llevar los pasos. Eso nos identifica. Y obviamente, ¿no? Y sin ánimo de entrar en polémica con nadie, respetando siempre la soberanía de las hermandades y las decisiones de la Junta de Gobierno. Tenemos que concienciarnos, concienciarnos de que eso es el verdadero valor que tenemos nosotros que potenciar. Lo has hecho extraordinariamente bien, Santi. Además, te tengo que felicitar porque tú le das ese toque, que solamente eres tú capaz, de ese toque poético, que la verdad que es que lo engalanas ya de una manera extraordinaria. Enhorabuena. A los engalardonados, enhorabuena. Enhorabuena. Un merecido reconocimiento. Y es cierto. Tenemos que unir todas las hermandades de San Fernando para que este reconocimiento que hace esta asociación no se quede aquí, en esos treinta socios, treinta y pocos socios que decía Luis. Tenemos que concienciarnos, unarnos, hacernos una piña y trabajar por lo nuestro, que es nuestra Semana Santa, de la manera que Santi tan magistralmente ha descrito. La Semana Santa de siempre. Porque si evoluciona, evoluciona y evoluciona, nos quedaremos fuera. Y viviremos a lo mejor una Semana Santa, como he dicho, brillante, muy bonita, sí, pero no la nuestra. Así que, por lo nuestro, todos unidos. Y enhorabuena por este acto. Y que, ojalá, ¿no?, tus palabras hayan llegado al corazón de muchos y que perdure y fortalezca y crezca. Porque, es verdad, como tú has dicho, son muy necesarios este tipo de actos. Enhorabuena. El acto ha finalizado. ¡Venga a los carnavales de la isla! ¡Venga!